...del otro lado, Luis Ventura en el teléfono. Hola Luis, buenas tardes. Santiago, ¿cómo estás? Bien, Luis, acá con Mariana Gallego, la doctora enviada por Juana Viale para explicar un poco esta situación. Veíamos recién tu descargo en intrusos. Quiero que me cuentes cómo siguió tu tarde hoy después de esta bomba, ¿no? Después de recibir esta carta. A mí no me consta que sea la abogada. ¿A vos te consta? Bueno. No, frente, digamos, a los términos de documentar, de documentar, me parece que deberíamos estar en presencia de una presentación. ¿Cómo me consta a mí que usted es la abogada, doctora? A través de un poder o a través de un patrocinio. ¿Lo trajo el poder? Perdón, ¿puedo terminar de hablar, Luis? ¿Lo tiene el poder encima? Te explicaba, hay dos maneras de ejercer la profesión, a través del poder y a través del patrocinio letrado. En este caso, nosotros somos letrados patrocinantes de Juana, ella firmó por derecho propio su demanda y nosotros la patrocinamos. A mí, ¿cómo se...? Porque si viene el verdurero de la esquina y me dice que viene a representar a Juanita Viale del Carril, ¿por qué le tengo que creer? Un canal de televisión no es el medio donde yo tengo que acreditar... No, 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 el teléfono, pero la carta... Para traerme y entregarme una carta documento, sí. Sí, y por supuesto que tenés los elementos, pero no es este el lugar donde se pueden exhibir. Es más, si va a ser juzgado civil 47, va a saber que soy la letrada patrocinante. Pero yo no tengo que ir a ningún lado. Usted me tiene que documentar y certificar que vos sos la abogada de Juanita, primero. Segundo, y creo que ahí está Marisna Calabro, que ella también es abogada. Y voy a hacer una pregunta puntual. ¿Se puede, antes de cometer un ilícito, un delito, inhibir a cualquier persona que lo cometa, lo vaya a hacer o no? ¿Cómo se puede intuir que alguien está incurriendo en un delito? No, no se puede hacer una acción preventiva. Por las dudas de que cometa un delito, me decís, no existe en la justicia. Porque de esta manera me están tildando a mí que yo estoy cometiendo un ilícito, un delito, cuando todavía la revista no está llegando a la calle. ¿Cómo usted puede saber que yo voy a infligir, digamos, una ley? ¿O voy a cometer un delito? A ver, explíqueme un poco. Por eso, me parece a mí que la Constitución es muy clara en cuanto a los actos de censura previa, por eso no hay jurisprudencia de frenar publicaciones. Sí, hay. Y por eso, es muy poca. Usted sabe, hay casos muy principales que tocan intereses públicos. Recuérdmelo. Y lo que te quiero decir, Luis, es que... Porque también hubo en tiempo de la dictadura prohibición de censura previa. Ahora estamos en la plena facultad de un Estado de Derecho, razón por la cual yo quiero saber por qué no tengo derecho a publicar lo que a mí se me antoja, para que ustedes después hagan lo que a ustedes se les antoja. Lo tenés, y como se suele actuar en estos casos, es después de que la publicación está en la calle, si una parte se ve afectada o injuriada, iniciar la acción pertinente para que sea un juez el que defina la situación. Eso es lo que suele ocurrir, Luis, te doy la derecha total en esto. La noticia ya estaba expuesta cuando salió la carta. O sea, hagamos un distingo. Una cosa es cuando salió la revista a la calle y otra es la noticia. La noticia hoy, en la actualidad, sabemos que los medios web son tan rápidos. Pero la carta documento de alguna manera intima a los medios a no hacer seco de la noticia. Pero, doctora, ¿ustedes se están pidiendo el secuestro de la revista? ¿Cómo saben que la revista y la revista no estaban en la calle? Cuando ustedes estaban pidiendo el secuestro de la publicación, ¿cómo sabía lo que estaba dentro de la revista? A ver, explíqueme usted. Porque justamente en la página web se adelantaba el contenido de la nota y el título. En la que dice en la carta, primicia. Primicia, ¿qué tiene que ver primicia allá con paparazzi? A ver, explíqueme. ¿Finalmente no fue el mismo titular? Porque yo hoy a las 6 de la mañana cuando compré la revista era el mismo titular. Exacta. ¿Por qué no puede usted pensar que primicia fantaseó algo que paparazzi a lo mejor tenía o no tenía? Pero, señor Ventura, de hecho, la nota es la misma. O sea, las mismas palabras, el mismo titular. ¿A usted le queda constancia que es la misma? Sí, la tengo. La revista dice exactamente lo mismo, con las mismas palabras. Está agregada la prueba del expediente. Ah, pero usted lo acoteja después. ¿Por qué me va a inhibir antes a mí cuando usted no sabe si es el mismo titular? De hecho, nadie puede, ningún abogado puede inhibir. Lo que hace a través de la carta... No me está diciendo porque usted está pidiendo el secuestro de la revista sin tener un documento real de la revista. La prueba es la revista en la calle. No, no, no se pide eso. Cualquier otro medio que pueda llegar a inducir o que puede llegar a suponer que una publicación va a ser de este... ¿Por qué si yo publico rojo y primicia dice que publico verde, ¿por qué usted le va a creer a primicia sin tener el documento de lo que publicamos nosotros? A ver, explíqueme. De alguna manera, sí, creo que de alguna manera está corriendo un poco el foco de la cuestión. Acá usted está hablando de censura previa cuando no la hay porque de hecho la revista nosotros sabíamos que salía y se está alejando de una realidad que es una noticia falsa. Entonces, hay que hacer un distingo en base al derecho constitucional de la libertad de prensa. No podemos olvidar todos los demás derechos que se están violando. Hagamos un punto ahí. Un minuto, un minuto, Luis. Corte breve y después seguimos con todo esto. Toda la verdad después del escándalo y la diva ortomonecular en el móvil con Seba Tempone y de una lectura en el teléfono. Ya volvemos. El programa Picante de Infama por América. Ya regresamos, dale. Con Tarjeta Naranja, compra en Coto en 3 Cuotas Cero Interés todos los días, todos los productos, todo el año. En Coto, 3 Cuotas Cero Interés con Plan Z de Tarjeta Naranja. Por supuesto. Hola, soy Raúl. Vivo en China. Bueno, estoy tan desesperado por un cachito de argentinidad que le pedí a mi amiga Min que me cocine mi comida favorita. ¡Qué grande! ¿Cómo se decía esto? ¡Mirranesa! ¡Mirranesa! ¡Perfecto! Así como este pibe, hay muchos argentinos por el mundo que necesitan un cachito de argentinidad. Ingresá el código de tu PAC en la web de Volosí Nacional y lleváles Mantecol con dos amigos al país que elijas. Con Mantecol podés ganar y viajar. Mirá bien. Aquel, el que está leyendo, tiene el libro al revés. ¿Y de la esquina? El nena es la carnada. Están en todos lados, pero no los ves. Son trabajadores incansables. Se los conoce como workaholics. Workaholics del amor. Trabajan todo el tiempo. Vienen más de un proyecto a la vez. Algunos son políglotas a hablar más de cinco idiomas. Míralos. Viven estresados. Son máquinas. No paran un segundo. Tenés que cuidarte, hija. Nuevos top line con doble línea de frescura. Más frescura para los workaholics del amor. Este domingo el Top Race en Cien de Motores en Salta. Desde el autódromo Martín Miguel de Güemes vas a vivir otra carrera apasionante con los mejores pilotos del país. Velocidad, espectáculo y pura adrenalina. Top Race desde Salta, en vivo, este domingo a las 11 por América. ¿Cansada de las arrugas? Ahora solucioná las dos con el nuevo Nivea Visage Q10 Rolón Ojos 2 en 1, antiarrugas y antiojeras. Sí, esa es mi edad, pero no tengo arrugas que la demuestran. Ahora podés reducir y prevenir las arrugas con la experta en anti-age. Nivea Visage Q10 Crema de Día. Llego en un ratito. El alivio no puede esperar. Vic Vita Pirena es tan efectivo como un comprimido y comienza a actuar más rápido. Porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Respirá la vida con Vic. Número 1 en alivio sintomático de resfríos y estados gripales. 100 años innovando. Sin manchas de desodorante en tu ropa negra. Y reducir las manchas amarillas en tu ropa blanca. Nuevo desodorante Nivea Invisible Black & White. El negro queda negro. El blanco queda blanco. Y vos estás 24 horas protegida. Nuevo Nivea Invisible Black & White. Y para hombres, Nivea For Men Invisible Black & White. Solo de Nivea. Redoxon Doble Acción ayuda a reforzar tu sistema inmune contra resfríos y sus contagios. Está comprobado científicamente que su avanzada fórmula que contiene zinc participa en la formación de anticuerpos. Y junto con la vitamina C, refuerzan tus defensas. Redoxon Doble Acción defiende tu salud. Empezó en aquel mundial donde festejamos 25 millones de argentinos. Incluso aquellos que no tendrían que haber estado invitados. Estaban todos. Joao Abelange con el vicealmirante Lacoste. Interventor de la AFA en aquellos tiempos. Quien un año después le entregó la presidencia a una persona que ayudó mucho a transparentar las cosas. La gestión de Julio Humberto contó, desde el principio, con el apoyo de las más altas autoridades. Y acompañado por el campeonato mundial juvenil en Japón, comenzó a caminar los pasillos del poder con total naturalidad. Los logros lo seguirían acompañando en 1986 y en el 90. De hecho, acá lo vemos con Carlos Saúl estrechando un lazo de amistad que perduró a lo largo de 10 años ininterrumpidos. Acá está con Fernando, con quien también mantuvo la sonrisa, aunque esa sonrisa durara poco tiempo. Y así fue que llegamos al día de hoy. Lo que demuestra que todo pasa, menos Don Julio. Democraticemos el fútbol. 3.000 clubes merecen votar. Sin manchas de desodorante en tu ropa negra. Y reducí las manchas amarillas en tu ropa blanca. Nuevo desodorante Nivea Invisible Black & White. El negro queda negro. El blanco queda blanco. Y vos estás 24 horas protegida. Nuevo Nivea Invisible Black & White. Y para hombres, Nivea For Men Invisible Black & White. Solo de Nivea. Solo de Nivea. Vivimos en un mundo de tecnología. LCD Sancho 32 pulgadas Full HD. Llévalo con 10% de descuento a solo 2.699 pesos. Y 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de PPVA francés. Fravega, primeros, siempre. Y esta noche lo vamos a plantear acá. Dice el más temido. El mejor informado. Y el único que dice las cosas como son. Cuidate porque tenemos un programa caliente. Hoy hay debate y fuerte. Podene la firma con Marcelo Polino. Este domingo a las 20 por América. Estamos acostumbrados a ser en este programa. Seguimos en vivo en un programa picante. El tema está planteado. ¿Qué pasó con Juanita Viale? ¿Qué mandó esa carta documento? Aquí está su abogada, Mariana Gallego. Mariana quiere aclarar algo. Sí, no. Es decir que no se escuchan. ¿Qué ventura no te dejaron? ¿Lo tengo ventura del otro lado? Sí, señora. Acá estoy. Ahí está Luisito Ventura. Y la tengo Mariana. No, porque si no, la verdad es que queda muy desprolijo. Y es una pena porque no nos escuchamos. Yo lo que le quiero decir al señor Ventura es que esto es algo muy concreto, lo que nosotros estamos manifestando. Doctora, yo no la puedo tomar en serio. Usted me manda una carta documento donde la firma Mariana Lorena Gallego y me pone un número de DNI, ni siquiera un número de matrícula. ¿Entiende? Me parece que es algo que no corresponde. Yo no sé quién es usted. La verdad no la conozco. Me parece una persona maravillosa, con una buena imagen. No hay ningún problema, no, tampoco tiene que hablar conmigo. No hay ningún problema. No tiene que hablar conmigo. Si realmente no tengo el poder suficiente para hacer lo que hice, sus abogados van a saber cómo desacreditarlo. Lo único que yo le quiero aclarar, porque sí me parece importante, es que el lunes 9 de mayo, a la hora que la revista dice que Juana estaba en determinado lugar, estaba en otro. Estaba con su familia en el country. Entonces, si eso fue así, si usted tuvo un mal informante, si se equivocó, no creo que tenga ninguna mala intención. Seguramente hubo una comunicación errónea. Aclará las cosas. Yo de la revista, por decisión suya, por lo que dice en la carta de documento, yo no voy a hacer referencia de nada a lo que está publicado ahí, porque usted me lo prohibió. Qué bueno, pese a no tener poder. Entonces, no, usted me lo prohibió. Entonces no puedo hablar. Sí voy a hablar de la decisión de usted de enviar este carta de documento, de censurar previamente, de pedir el secuestro de la revista, para que quede constancia de esto. No se pidió en ningún momento eso. Porque no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa. Y no me parece un buen ejercicio, digamos, de derecho, por sobre todas las cosas. De derecho. Porque me parece que son elementos que no son claros, que no son específicos, que no tienen que ver con un certificado que a mí me dé una seguridad como ciudadano de tener la posibilidad de saber quién me está intimando y quién me está censurando. ¿Entiendes? Porque yo a usted no sé quién es. La verdad no sé quién es, doctora. Con todo respeto se lo digo. No, no, con todo respeto. A mí me parece una firma Mariana Lonella Gallegos con un DNI. Y no sé quién es usted. Porque yo mañana se me ocurre decirle a otro tipo que yo soy el doctor Ventura y le digo no quiero que salgas a la calle porque vos vas a salir a robar un banco. Imagínese que si a usted le preocupa eso lo que le debe preocupar a la señora Viale que saquen en tapa una información tan falsa como esa. le tiene que preocupar es la edición anterior, no esta. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El espectáculo que vino acá hace dos semanas, eso le debe preocupar. ¿Cuál es la diferencia? Esta no es cierta y la anterior, ¿sí? No, la diferencia usted es la falsa.